Pónganlo en la mesa y hátenlo bien. ¡Molly! Sí, doctor. Ya está. Ya está, Robin, muchacho maravilla. Al fin, muchacho maravilla. Mira, tú y el paladín enmascarado se encontrarán sin remedio con la muerte. ¿Podrá escapar Robin? ¿Lo encontrará Batman a tiempo? ¿Es este el horrendo fin del dúo dinámico? Vean las respuestas en el siguiente capítulo a la misma hora y por el mismo canal. Una pista y todavía falta lo peor. Buenos días, señor Bird. Busca un artesano que repare este antiguo paraguas. Perteneció a mi padre. ¡Qué mango tan precioso tiene! Permítame revisarlo. Por supuesto, revíselo. Vaya es una fortuna que haya equipado mi tienda con una máquina automática con tránsito. ¡Micrófonos! ¿Quién es, jefe? No tengo idea. Un representante de paraguas rivales que quiere hurtar mis preciosos secretos. Un caso claro de las industrias con espías. Queriendo me engañar con un mini micrófono. Este. Sea quien sea, de una cosa sí estoy seguro. No me conviene que esté espiando por aquí hoy. Hoy menos que nunca. Ya que estoy por darle a Batman el golpe maestro. ¿Lo echamos al río, jefe? No. Al fuego. Al calorífero. Donde fundimos las varillas de los paraguas. Llévenselo, mis feos y fieles fascinerosos. Y que parezca un accidente sin testigos. Por sí. Sujeta bien la red. Ya está. Oye, no es una pena. ¿Qué es una pena? No es una pena que no sea Batman. No es una pena que no sea Batman. ¿Será el fin del encapotado? ¿Podrá escapar el buen Bruno? Ayuden a Batman y crucen los batidedos, amigos míos. No dejen de ver la segunda parte de este capítulo. ¿Querían ustedes ganarme? Nadie puede ganarle a la maquinaria de esta factoría. Y pronto serán ustedes los dos primeros sorbetes humanos de la historia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bello! ¿Pero acaso este es el fin? ¿Batman quedará hecho sorbete de piña y Robin uno de limón? ¿Ha vencido el diabólico Capitán Frío al dúo dinámico finalmente, con sus trucos con hielo seco? Esperen algún milagro y quédense congelados en sus asientos hasta el próximo episodio a la misma hora y por el mismo Vaticano. ¡Batman! ¡Batman! ¡Despierta! ¿Pero qué está haciendo? Le he puesto al café en ese percolador una pizca de ácido sulfúrico. Una vez cada minuto el percolador vierte su contenido en esa taza. Así que si sienten un calor molesto que les quema el estómago, no piensen que son hace días, porque será la muerte. ¡Santa cafeína! Y lo mejor de todo es que todo el mundo verá cómo se van consumiendo. ¡Miren! Tiene un pervertido sentido de lo dramático, Gatula. Estás totalmente en lo correcto. ¡Minino! ¡Conecte el switch! ¡Te queda un minuto! ¡Adiós, amigo! ¡Pero qué pinta en ignominioso! ¿Hervidos en una taza de café? ¿Será el fin del dúo dinámico? ¿O se convertirán en paradines instantáneos? Vean la escalofriante respuesta en el siguiente episodio a la misma Gatiola y por el mismo Gati Canal. ¡Esa prensa y la llave maestra está en esta otra prensa! Cuando eche andar el motor y las prensas empiecen a girar, ¡oh, esa navaja gigante te hará las ranuras que yo quiera! ¡Miserable! Un hombre maduro como yo debe estar preparado para ir al más allá en cualquier momento. Pero no un joven como Robin. ¡Qué diabólico plan le has maquinado! Primero lo cubriré de cera, en forma similar a la que usan cuando te enceran el batimóvil. Tarda una o dos semanas para que la cera endurezca. Bien, luego, pues, no sé. Quizá te mande al museo de los muñecos de cera. Tengo que ver todo esto, Watson, me da mucho rasgo. Ay, si eres tan delicada, puedes irte, Cornelia. Y ahora metan al joven maravilla a la cámara de cera. Empiecen poco a poco. ¿Qué? Cuando cada poro de su cuerpo esté lleno completamente, aplicaremos otra capa. Y ahora sigamos con el proceso de hacer un duplicado contigo, Batman. Verás que bien quedas. ¿Quieres decirme tus últimas palabras? Solo estas, Watson. El mal a veces triunfa temporalmente, pero nunca en definitiva. Si tengo tiempo, Batman, haré que graben tu nombre en una lápida. Mientras tanto... ¿Hay alguna solución para evitar este juego monstruoso? ¿Quedará hecho Batman una llave maestra? ¿Será encerado y ranurado el joven maravilla? ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batiora y por el mismo Vaticanal. ¡Prepárense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!